...48 años, que ha estado perdiendo el pelo, que dice que va entre los dos últimos años. Dice que el pelo lo tiene cada vez más fino. Si la gente toma una tinta más, una tinta más, me gana. Con un retiro, con un retiro, con un retiro... ...con un retiro... ...tira del pelito y no ve que caiga más pelito del mundo. Trata la paladilla, cabeza también afecta a mujeres. Tengo 40 años y dice, no, hombre, yo dos años... ...y ve que el pelito cae más del que le viene a caer. ...aunque también tiene... ...i se le murió, lo duele, y simplemente, no se trata, no tiene que descansar. ...y ahora, no se trata, no, no se trata, no, no hay nada, pero... ... lo que kadınca el periódico, beautifully suerte. Dice que un vistazo muy éxito, un pecho de patón, maldito, ¿no? ...tсы se nos ha dado cargar 3 días de sermate a otros moldes, alle. Vale, también... ¡contra. No sé también, dos cosas. Gracias por ver el video.